Hola a todos y estamos de regreso con Minecraft. Y lo que quiero hacer en este video ahora es... Vamos a ver si puedo hacer una granja. Quiero ver si me sale. Si no tengo entendido, si agarras el trigo así, te empiezan a seguir los animales. Entonces me los quiero llevar cerca de donde estoy ahorita. Más que no sé cuántos puedo llevar a la vez. Entonces si tenía como 10.000 perros detrás de mí, me imagino que no es gran problema. Así que venga, sígueme. Soy el amo de los animales, como ya se han de verdad dado cuenta hace varios videos. Estoy yéndome para... Ahí en el centro es donde está el pueblo. Ay, quité el de este, qué tonto. Si te quitas el trigo te dejan de seguir. Entonces cada que venga a seguir, o cada que venga a buscar en el mapa, me van a dejar de seguir estos animales. Vénganse para acá. Todos ustedes vénganse para acá. Los quiero explotar en una granja. Quiero tener monopolio de todo. Por ejemplo, si puedo hacer que se reproduzcan las gallinas, puedo tener mucho pollo. Y le puedo hacer intercambio a la aldeana esa que quiere pollo y me da sus gemas. O no sé para qué son las gemas, pero bueno. Bueno, eso sí son para hacer intercambio. Es como un dinero. Oh, se está peleando con el perro. Ey, perro. Deja de pegarle. Deja de pegarle. No, es que estoy llevándomelos. Ahora no vi dónde estaba. Sí, vamos para acá. Ok. Sígueme. Ey, tú también, abeja. Es para acá, es. Vénganse para acá. No, es que me pierden el rastro muy fácil. Tengo que irme despacito, ¿o qué? Ey, tú. ¿Te estoy hablando? O a lo mejor hay un límite de animales que te siguen. Piensa. Y ahí poco a poco me los voy llevando mejor. Vénganse. Uy, aquí se van a morir. Como los perritos, pobres perritos. A ver, por aquí creo que sí se pueden ir bajando poquito a poquito. Vénganse. So, y para acá. 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 Muy bien, muy bien. A ver, creo que voy por el camino que sí es. Demo, el pastor de diamante. Ole gallina, tú puedes. Salta. Salta, vuela. Vuela. Está muy alto, ¿o qué? No puede. Ahí está el pozo donde está la mina. Ya estoy llegando, entonces. Vénganse. Y por ahí limpié un poco un terreno para ver si hacía ahí las bardas. Pero bueno. Vénganse para acá. Hop. Hop. Está medio extraño jugar con esta cámara. Pero bueno. Bienvenidos al pueblo. Donde serán usados y sacrificados para mis ambiciones monetarias. Digo, no, no es cierto. Serán felices aquí y vivirán una vida en paz. Tiene tranquilidad. Vénganse para acá. A ver, limpié por acá para el agua. Según recuerdo. Se quedó una atrás, una gallina. Gallina. ¿Dónde está? Ey, tú. Vénganse para acá. Ya sé que quieres trigo, pero acá tengo yo el trigo. Me ignoró vilmente. Mira, se fue para allá. Maldita gallina. Bueno, voy a dejarle ahí. Después vengo por él. Hop. No sé. Sí. Aquí es donde quiero hacer las... Las granjas. Vamos a ver. Para eso necesito hacer primero las... Las rejas. Ahí los voy a dejar. Que se diviertan solos. Esta cámara tampoco la entiendo aquí. ¿Para qué servirá? Hacer nada más para hacer los videos de esos de que... Hola, me llamo Dema y soy un personaje de Minecraft y hago cosas. Pero bueno. Entonces vamos a hacer mucha madera. Y vamos a hacer muchos palitos. Y con la mitad de esto, más palitos. No, no, no. La mitad. Así. Ok. Entonces vamos a hacer rejas como eran. Creo que eran así. No, esas son escaleras. A ver. Ahí está. Esas serán. Y acá. Y chú. Y más para acá. Y chú. Creo que con esas son suficientes, pero... Vamos a hacerlas todas las posibles. Chú. Chú. Y ya con eso. Ok. Y luego... Las puertas creo que eran así. Ah, ya me quedé sin madera. Qué tonto. ¿O no? Todavía tengo madera. Así. Ok. Entonces ahora sí. Ponemos esta acá y acá. Y esto acá. Y esto acá. Creo que son puertitas para las... Para la granja. Vamos a hacer unas... Aunque sean unas para dos... Para dos... Para dos granjas. O dos rejas. Como se quieran decir. Bueno, bueno. Vamos a dejar aquí la manzanita que no sirve. La rosa tampoco que no sirve. La carne después la coso. Y las semillas también. Bueno, las semillas no las puedo coser. Pero bueno. Bueno. Entonces vamos a hacer eso. A ver qué tal nos va. Entonces no se puede... Sí, sí, se pueden pegar. Mira. Qué bueno. Ok. Vamos a ver. Salimos. Nos vamos para acá afuera. Y hacemos... Ey, cerdito. ¿Cómo estás? Ya me perdí. ¿Para dónde era? Oh, estoy perdido. Creo... Aquí está. Sí era para acá. Mira, ahí está. La oveja negra. Entonces vamos a hacer aquí dos... Dos jaulitas. Mira, ya puso un huevo. No pierde tiempo. Muy buena gallina. Pero bueno. Vamos a poner esto aquí. Y 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 acá. 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 Más o menos. Creo. A ver si... No, sí me van a faltar. No, no saqué tanta madera como creía. Y ya. Creo que aquí ponemos las puertas. Y ya. Se abre como la puertita. Y se abre. Y se abre. Se abre medio extraño. Como que está hecho nomás para que sea una puerta. Ah, es que le abrí por afuera. Ok. Así le dejo. Ok. Ahí se va a hacer de noche. No. Déjame duermo. No quiero. Ahorita no quiero encuentros. Modo de monstruos. No dormimos. Estos aldeanos están ahí viendo cómo me duermo. Déjame en paz. Déjame dormirme. Tranquilo. ¿Qué tienes que ofrecerme? ¿Pollo? Oh, gravel. Nunca se reprodujeron estos. Ok. Ahora sí sígueme. Vénganse por acá. Ey. Ey. Tengo trigo. Se lo comió, pero no me hizo caso. Ahí está. Ya me están siguiendo. Ahora sí. Vénganse. Vénganse. Eso me lo... Abrimos la reja. Pásenle. Eso. Eso. Y... ¿Qué hago? Me quito esto y los dejo aquí encerrados. Ajaja. Y ya están mis animalitos. Vamos por los demás. Ey, oveja. Vamos a par acá. Eso. Vénganse. No entra. Entra para acá. Eso. Así mero. Así mero. Y aquí quédense. Ajaja. Listo. Ya tenemos una oveja, una gallina y un cerdo. Creo que necesitamos dos de cada una, así que no. Si no, no sirve. Todo esto lo estoy haciendo a ciegas. La verdad no sé cómo funciona. Pero leí una wiki más o menos y a ver si me funciona. Pero bien, aquí está el segundo cerdo. Vamos a hacer la prueba con el cerdo. No sé. Vénganse. Te tengo una cerdita bien bonita acá en la reja. Creo que me dijo que estaba buscando a alguien con quien pasarla bien. Entonces te voy a presentar a ver si le caen bien. Entramos por acá. Eso es. Mira, ya están comiendo pasta o qué. Entra. Entrale. Eso. Y aquí quédense. Eso. Listo. Si es ahora qué. Les doy comida o cómo le hago. Ey. Voltea. Les doy un trigo. Y otro trigo. Y... ¿Se están besando o qué están haciendo? Mira. Y salió un cerdito chiquito. Y les doy un chistoso el hacer. Bueno, y así se reproducen los cerdos entonces. Te necesito conseguir otra gallina, otra oveja y dos vacas. Necesito. Entonces vénganse para acá. Síganme. Y el cerdito le hace bien chistoso. Ahí quédense. O sea. Mira, bueno, ya tengo una granja. Ahorita les pongo ahí agua o algo para que no se... El cerdito le hace bien genial. Vamos a buscar la otra gallina. Por aquí andaba. Gallina. Kikiri, kikiri. Kikiri, gallina. ¿Dónde quedaste? Gallinita, gallina. Se fue. Se perdió. La gallina me troleó. Bueno, acá hay más cerdos, pero no necesito cerdos porque ya tengo los dos cerdos ahí. Así que vamos a hacer unos jamoncitos. Bien deliciosos. Tocino. Lo siento. Ustedes no. No entran en la categoría. Pues ni modo, voy a buscar más. La gallina, al parecer, se perdió. O estoy bien ciego. Lo bueno es que hay trigo aquí para toda la vida. Lo junto y para cuando me doy cuenta ya está otra vez todo crecido y así. Oh, gallina. ¿Dónde estás? Se desvaneció. ¿O no? Mira aquí está. Eh, ¿dónde está? Venga ese gallinito bonito. Venga ese. Venga ese. Necesito tener una fábrica de pollos masiva. Masiva. Porque mira, uno de esos dos quiere pollo. Mira, él tiene hambre. A ver, ¿eres tú? No. Es este. Si no es este, ya se reprodujeron mágicamente. Mira, él quiere 16 pollos y nos dan una esmeralda. Así que necesito que tengas muchos hijitos para darle el pollo, todo el pollo que quiere. Vengase, vengase gallinita. Y también plumas sirven para hacer flechas y escribir muchos libros. Mira, ya te traje tu compañero. Lo que no sé es cuánto se tardarán en crecer. El cerdito este, mira. Lo hacen genial. Ok, entran por acá. Eso. Listo. No, no te salgas. No te salgas. Eso. Ok, a ver. Ahora vamos a ver cómo se reproduce la gallina. Ahí, gallina. Mira, puso huevo. Así nomás. Ey, gallina. Ey. Ey, estoy hablando. Eso, eso. No, es que sí voy a tener que hacer una jaula diferente para cada tipo de animal. Pero eso lo hago fuera de grabación. Ahorita nomás es el ejemplo para que ven cómo funciona. A ver, tome su trigo y tú también tu trigo. Y ya, se están besando. Y salió un pollito chiquito. Mira. Haz ruido chiquito. Haz ruido de chiquito. Mira, estoy comiendo. Ah, ya hizo la gallina chiquita. Qué sádico. Estoy comiendo chuletas de puerco en frente de mi granja de puercos. La ironía. Pero bueno, entonces aquí voy a hacer otra jaula. Igual hay una jaula más chiquita para las gallinas y otra jaula un poquito más para acá. O no sé. O no, acá arriba, mira. Acá arriba puedo hacer otra reja de estas. Hay mucho espacio aquí. Y bien, también la azúcar está a todo lo que da. Ahí va. La demaeconomía. Lo que no he hecho es la mina. No he entrado a la mina a explotar. Mira cuánta caña de azúcar. No sé. Lo malo es que se van unos para acá al agua y es medio molesto ir por ellas. Pero no es como que se hagan tanta falta. Lo malo es que no está el NPC del papel ahora. Pero bueno, ya tengo mi fábrica masiva de papel. Ya veo cómo funcionan las granjas. Me falta ir por otra oveja. Vamos a buscar otra oveja. No sé cuánto tiempo llevo grabando. Creo que no es mucho, pero... Vamos a ver. Por aquí vi otros, creo. Al sur. ¿Sí estoy yendo al sur? Sí. Ok. Aquí está el super pozo. Ya tengo una idea de qué hacer, pero... Eso será en otro episodio. Necesito encontrar unas vacas. Vacas. Cerdos. No, cerdos no. Deben de morir. No debo tener competencia en mi granja. Nada de competencia. Eh, sí, tú también sigues. O vacas, ¿dónde están? Yo sé que les he dicho que las odio por los ruidos que hacen de... Pero, y ahora que las quiero no están en ningún lado. Oh, la ironía del Minecraft. Más cerdos, mira, más cerdos. Competencia. Y luego con una de diamante. Vamos a agarrar un pico mejor. A picazos. A picazos. ¿No han visto una vaca por ahí? No, o muere. Bueno, pues qué... Qué genial eso de la granja. Ya vi cómo funciona. Así poco a poco voy... Voy a ir intentando hacer todas las... Las funciones del Minecraft. Tú sí, sígueme. Acá es bien. Florecitas. Esta otra oveja, mira. Le hace el mar... Mal para la otra oveja que es negra. Pero sí tengo lana gris. Y pues las ovejas les puedo cortar la lana. No es necesario matarlas. No más que si eres hádico como yo, pues las puedes matar. Bueno. Voy a ir a regresar la oveja ya. No sé si voy por el camino correcto. Sígueme, sígueme. Ok, veo. Para allá. Ok. Sígueme de nuevo. La gallina se quedó allá, pero no me importa. Hey, sígueme. No sé qué tengo que hacer para que me sigan. De repente no me siguen. De repente sí. Como que se tardan en darse cuenta. Vengase. So. Está la otra oveja y me faltan las otras vacas. Más cerdos. ¿Por qué hay tantos cerdos? Hey, no, no te quedes atrás. Hey, estoy hablando. Hey. 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 Come trigo. Se lo comió, pero me ignoró. Hey, estoy hablando. Oveja. Troll. Eso, sígueme. 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 Bueno, así para no perderle el rastro al pastor Dema. La, la, la. Sígueme. Sígueme. Eso. ¿Tú qué? Si quieres sígueme también, pero te va a matar llegando. Hop. Sígueme. Hop. No sé si voy por dónde es. Mira, otra gallina. Y aquí hay mucho bosque. Mira. Aquí puedo hacer madera. Así poco a poco voy explorando los alrededores del nuevo pueblo y voy sacando lo que me hace falta. Vénganse. Sígueme los buenos. Tú no eres bueno ahí, pero bueno, sígueme también. Mira ese pozo. No, no se vayan a caer ahí. Hay muchas cuevas naturales por aquí. Hop. 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 He escuchado un ender por ahí. Ya ven varias veces que veo al ender ese molestando nomás. Pero siempre se va, se esconde. Le quiero pegar y se va. Bueno, ya llegué al pueblo. Eso, vengan, vengan. Y me ven los aldeanos. Mmm, ya trajo más comida. Ya me estaba cansando de puro pan. Las hamburguesas sin carne no son buenas. Vénganse. Vénganse. Yo creo que voy a tener que buscar las vacas fuera de grabación. Porque, si no, este video se va a hacer muy largo. Vénganse. Eso. Eso. Mira, ya les traje más amiguitos. Y dicen, no, yo también quiero. Yo también quiero trigo. Ok. Entrenle. Bienvenidos a su prisión. Entre. Tú también entra. Bueno, no entres tú, entonces. ¿Tú no quisiste entrar? Vénganse. Vénganse. El cerdito es genial. El problema va a ser separarlos porque todos me siguen. Ya pensaré en qué hacer. Bueno, ya se hizo de noche antes de que lleguen los zombies. Vamos a dormirnos. La casa pontiaguda es mi casa. Y listo. A dormir. Ah, no digo que apenas voy a ir a dormir y ya llegas a molestar. Voy a ir a ir a ir a ir a buscar unas vacas y las veo ahorita. A ver si encuentro vacas y no muy lejos. No me quiero salir del mapa. Ok. No. No. No.